¿Cuál es la oportunidad de vivir en otro país? ¿Y qué ocurre? Que de repente vea a todo el mundo como su enemigo, en cierto modo. La tabla de ciertas personas, de gente suave, que se juega la vida en sus pateras, la gente que viene de Latinoamérica, que viene de países que están empobrecidos, llegan aquí no pongo seguir ni trabajo, y ve cómo la vida pasa por delante suyo, y entonces eso hace que ellos se refugien en su... que solamente confíen en la gente que está a su alrededor, ¿no? Sus amigos, los colombianos con los colombianos, los ecuatorianos con los ecuatorianos, los marroquíes con los marroquíes. Si vienen, vienen en parte porque España ya es atractivo para la emigración. Es decir, hay trabajo. Por tanto, no es exactamente un país en crisis social. Celia es una chica inmigrante que lleva 20 años en España, y que fruto de una mala relación, nacieron dos hijos. Entonces Celia decide separarse de su expareja e irse a casa de su madre con sus hijos. Acto seguido, pedir la custodia de los menores, porque ella entendía que una vez que se separan, para que no haya tantos problemas por medio, lo que hizo ella es ir a pedir la custodia de sus hijos. Y se encuentra con que es perseguida ella. Ella, que es la demandante, acaba siendo la perseguida por la justicia. Y acaba con sus huesos en la cárcel. Que se le acusa de detención ilegal, abandono de los menores. Entonces, yo los autos esos no los entiendo. O los tiene o no los tiene. No se puede acusar a una persona de detención ilegal y luego abandono. Celia lleva en la cárcel ya va a hacer cuatro meses. Ahora, si ha hecho cuatro meses, el día 2 de julio hizo cuatro meses. Celia es mi hermana. Ella está detenida precisamente porque no se los quiere entregar al padre. No se los quiere entregar al padre por circunstancias personales del papá, que ella considera que no es una persona idónea para la manutención de sus hijos. Primero, que no la hubieran detenido por eso. Que no le hubieran quitado a los hijos y no la hubieran detenido. Luego no hubiese habido un conflicto y en el bar no hubiese existido un colectivo que lucharía por ello. De pronto estaríamos defendiendo al negro. Que lo probaron de sus hijos. De pronto, estoy hablando hipotéticamente, no sé. Defender al más desvalido, al más desprotegido, al que le vulneren sus derechos. Pero no le van a vulnerar los derechos, la justicia española no le vulnera los derechos al alemán. No. No. Partamos de ahí, no. ¿A quién? A la persona que está más desfavorecida, a la persona que está más privada de sus derechos, a la persona más, a los vulnerables. Y aquí, los vulnerables son los negros. Hombre, hablo aquí, cuando digo acá. O sea, en este caso concreto, el vulnerable es un negro, una negra inmigrante. Mujer. Evidentemente que hay un conflicto, un conflicto social, en las franjas más bajas de la sociedad española, donde se pueden producir incluso los índices de xenofobia más intensa, porque puede haber una concurrencia, una concurrencia laboral. Y yo reconozco una cosa. ¿Dónde se ven cinco negros, ha visto cien? Bueno, eso la reconozco. Yo siempre la he vivido. Ahí se ven cinco negros parados, es como si había cien. El racismo ahí viene del miedo, por falta de cultura. Porque si tú sigues sin información, sin conocerme, sin saber quién soy, me tendrás miedo. Digo yo. Y llego yo, se me mira y dicen, un negro. Pero un negro de qué. Soy un negro, ¿vale? Lo reconozco. Pero un negro que puede aportarte algo. Las generaciones como la mía o mayores, pues se han educado en los libros de texto, donde el islam no era algo bien visto, evidentemente, sino algo intrínsecamente malo, donde la historia de España estaba construida como una historia de buenos y malos. El sedimento cultural que recibieron en la escuela, no ha sido sustituido por otro. Soy un corrente, llevo correntes desde los 12 años, y yo diariamente veo más de 15 personas o 15 mujeres que cuando me ven hacen al bolso así. Y eso a mí me afecta. O hombre, por ejemplo, hombre que a mí me coge y me dobla por tres, y es muy fácil, que me pesa 80 o 90 kilos, y me ve y tiene que meter las manos en el bolsillo. Yo pienso que el barrio es mucho marrocista con el musulmán que con el hispano. Pero la interculturalidad, ya ese proceso de mezcla es más complicado. Entonces, claro, el marroquismo es abierto a ello. Lo mismo que el sudamericano, que el dominicano, es más abierto a que eso se dé. Pero eso hace que el racismo aflore, o sea, que la gente que esté en los autóctonos se inmiscuyan en la cultura y puedan tener brotes de racismo. Pero con el chino no pasa eso. El chino se cierra, pone las fronteras. Ni ustedes me conocen ni yo conozco. Mi familia no es blanca, ni amarilla, ni azul. Yo he visto el racismo. Es de los blancos, amarillos, azules, verdes. El racismo es una condición que está pasando en todo el mundo. Es una condición económica. El racismo es una condición que está pasando en todo el mundo. La policía aquí, yo tengo una mezcla de admiración y rechazo. ¿Por qué admiración? Porque son muy delicados y muy finos y muy buenos, en mi punto de vista. Encendió un porro. Un amigo, mi hijo, encendió un porro. No, 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 no. Encendió, no lo encendí. No pasa nada bueno. No encendí, llegó un motorista, no pidió ni papeles ni nada. Nada. Me engrejó. Engrejó, me llevó a la comisaría y le digo, por favor. Por favor, tenga piedad. Cuando Dios les decía eso, se hace, se hace, se hace con las esposas ya puestas, se hace. Muro, escurría, irse a vuestro país, hijos de puta, de todo, bueno. Si me han dicho esto, ¿qué malo es? Hombre, a un español no le pide los papeles, el mismo policía en la misma plaza, tres veces. Y con esto más o menos ya han dicho todo. ¿La policía te ha pagado una vez en la calle para preguntar a tus gobeles? Pues, no. ¿Nunca? Nunca. Porque en esta zona, mayormente, todos son con papeles. Nunca he visto a la policía en una actitud agresiva, aquí. Seguramente la hay, pero yo nunca he visto. Yo he visto a la policía arrestando a gente en lavapiés con una actitud educada. ¿Y cuál es la actuación concreta de la policía? ¿Ha servido para algo o para...? Ha servido algo. Cuando está aquí. Cuando no está, es que... O sea, que... Pero es que no está siempre aquí. Cuatro días, cuando se enfroja un poquito y se va automáticamente, pues... Claro, aquí esa gente, en el momento que se vaya la policía, viene otra vez. Así se pasa. ¿Queréis que la policía presenta siempre lavapés? Sí. Espero que sea así, porque si no, no hay inseguridad. Si no, ahí no hay inseguridad. Al español no le llaman moro. Al español no le dicen, vete a tu país. Y esa es la autoridad. Entonces, pobre ciudadano. Si la autoridad dice eso, el ciudadano está perdonado, pero sé que lo ha oído y... Lo sigo oyendo y... Y a un español no le dicen que dé, vamos a expulsar. No, el Estado, yo no sé lo que hace el Estado. Yo no hablo con el Estado. Es tan grande. Yo hablo con vosotros. Hablo aquí, en la plaza. Hablo con vosotros. Con el Estado, no hablo. Vemos en una casa, hay tres personas, siempre hay problemas. Y en lavapiés, pues hay unas cuantas nacionalidades, más los gente de aquí de lavapiés. Y siempre hay problemas, hay malentendimiento, hay rechazo. Pero te hablo en las dos partes. Ya no te hablo solamente de la gente de lavapiés. Puede ser de lavapiés como la gente que viene desde fuera. No hay un conocimiento, ahí la prensa pues está jugando un papel muy sucio, que es siempre... Vamos, o a lo mejor son tácticas del sistema, que no le interesa que sea una mezcla. Y siempre buscan los fallos y los sacan a la luz. Este barrio jamás ha invertido un duro. Era un barrio que le querían dejar morir. Porque querían construir el distrito centro de Madrid, pues como son los distritos, digo, los distritos céntricos de las capitales europeas, como París. París no tiene el centro de París, una ciudad como esta. Sino es un sitio donde la gente va a trabajar y desaparece. O van a tomar copas y desaparecen. Destruir todas las edificaciones antiguas para construir nuevos edificios, en donde desde luego el alquiler se multiplicaría. Entonces, eso sería una forma de sacar de aquí a la gente. Porque entre otras cosas, vivimos aquí muchas personas desde hace 10, 8, 7 años. Porque esos tiempos, los pisos en las fincas viejas, abandonadas, semiabandonadas, pues costaban relativamente baratos. Pero te estoy hablando de esos años, pero a hoy, pues un piso aquí en la Mapies no se diferencia mucho de otros barrios de Madrid. En otros centros de poder se ha decidido hacer esa rehabilitación. No ha sido como en otro tiempo, cuando se arreglaba un barrio. Era porque los vecinos obligaban al ayuntamiento a arreglar ese barrio. Bueno, este programa es un tanto especial, ¿no? Especial, digo, porque recibe una fuerte subvención de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Inversión que se está gastando en las calles, ¿no? Se pavimentan, se vuelven a pavimentar, ¿no? Quienes rehabilitan Lavapiés no son los vecinos de Lavapiés, como dice la propaganda del ayuntamiento o de la comunidad. Son los monopolios de la construcción, los dragados, los entrecanales. Pero eso es política municipal, o sea, de que esto vale caro. Está en el centro, es un barrio muy así, imprimado, y mucha gente, pues, o sea, de casas pequeñitas, corralas y sitios, donde, pues, en un momento dado, pues, como una política municipal en el sitio, pues, no les interesa mantener esos, esas colmenas, ¿no? Donde cada uno de nosotros vivimos. A pesar de ser un barrio abierto, hay un sustrato de prejuicio muy fuerte hacia comunidades extranjeras, y lo ves ahora porque salen papeles en la Plaza de Lavapiés diciendo que es un foco de inseguridad porque se junta la gente a tomarla en la calle y la gente que pone el cartel olvida que la gente que la está tomando en la calle a lo mejor viven 20 personas en 25 metros cuadrados, y que la toma en la calle, entre otras cosas, porque es el espacio donde más a gusto se está. No porque tenga un deseo de enturbiar el descanso televisivo de los vecinos. Hay mucha gente trabajando a diario para conseguir el respeto a los inmigrantes para conseguir, para defender, ¿no?, su condición humana de todos. Últimamente, pues, la política del gobierno, concretamente del ayuntamiento, apunta, ¿no?, a reventar estos colectivos que viven aquí. No me pienso pelear con nadie. Ni pienso pelearme por nadie. Todos los que entramos aquí, desde el momento que cruzamos la frontera y venimos hasta aquí, sabemos que nos arriesgamos a cambiar nuestras vidas, o que nos la cambien. Nosotros hemos participado en un encierro de inmigrantes que aún todavía continúan, al igual que aquí en Madrid, en Barcelona, Valencia, Sevilla, Murcia, en donde ha participado gentes de todas las culturas, de todos los países, y ha habido un encuentro, ¿no?, y bueno, un escenario de muchísimo debate y de muchísima proyección política que ha sacado, pues, el debate sobre la inmigración hacia la sociedad. Y es feo que tengamos que encerrarnos, es feo que tengamos que salir a dar unas cacerroladas, porque es feo un montón de cosas que veo que no las aguanto ya. La parte principal de la organización esta y de la gente que estamos aquí es gente que es, somos gente de muchas sensibilidades y de muchas, y muy diversa, pero que coincidimos en el sentimiento panafricanista, la filosofía panafricanista. No hay un proyecto ilusionante o que pueda dar respuesta a los problemas que hay, por lo menos desde las asociaciones que hemos militado antes, no la había, y por eso nos hemos unido. ¿Te interesa también la liberación de los latinos, por ejemplo? Y yo creo que hay gente que lucha por los latinos negros, sí. Es que no se puede trabajar con todos los temas a la vez. Trabajamos con los temas que nos sentimos identificados. En mi caso, yo desde que, mucho antes de venir aquí, trabajo con las particularidades de la comunidad negra. Y si tú ves la comunidad negra como esas particularidades tienen problemas y como, bueno, mucho más problemas más de que cualquier otra cosa. Que yo me siento muy allegado a los negros. Yo no estoy diciendo que me encanta más el negro que el blanco. Me siento allegada a los negros. Me siento afín a ellos en sus luchas, en lo que cuentan. Hombre, como tú te podrás sentir más con los moros, otro se sentirá más con los chinos, qué sé yo. Yo me siento con los negros. Yo soy negro. Sí, sí. Tú me ves como negro. Yo te veo como negro. Te veo, te veo estéticamente como negro. ¿Qué pasa? ¿Son negros o qué? No me jodas. Ya hemos mantenido este debate de las referencias. Por ejemplo, con el tema de los encierros donde se obligaba a la gente a renunciar a su sigla, a sus organizaciones y todo eso. y al final los inmigrantes vieron un cartel invitándose al encierro donde había un moro medio muerto en la playa. ¿Qué negro se identifica con un moro medio muerto en la playa? No van, ¿sabes? Salvo Redouan que es artista y sabe pintar. No somos libres ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, esto es un problema y que si se plantea que es que no cuentas con los demás. Sería absurdo esperar que un esclavo vaya a decir a su amo que es que tienes que mirar que a ti no te esclavicen. Yo se puede hablar como un español. Puedo sentarme a donde sea y hablar como un español. Le pongo una patera, le pongo unas fotos y le pregunto ¿qué cojones haces con mis hermanos? Aculco en el encierro de Vallecas estuvo apoyando pero no estuvimos encerrados. Nuestra estrategia frente a los proyectos al problema de la ley de extranjería que fue lo que originó todos esos encierros fue dedicarnos a obligar a que las delegaciones diplomáticas latinoamericanas presionaran por reforma y favorecer la situación de los inmigrantes latinoamericanos en España. El hecho de que no estemos con tres personas acostadas en un encierro haciendo huelga de hambre o crucificándose para llamar la atención no significa que no estemos apoyando porque hay muchas formas de participar y apoyar. Lo que debe haber es unos convenios de tratamiento más humano más racional y más considerados con los países que se han venido firmando porque el convenio que se firmó con Ecuador y todo el gran show que se montó con el convenio ecuatoriano no fue sin eso un show que no funcionó ni para los ecuatorianos ni para los españoles esta casa la ocupamos el 6 de enero de 99 nos echaron del otro laboratorio el 22 23 de diciembre del 98 y bueno sabíamos que nos iban a echar nos sentamos aquí el día 6 de enero como el regalo de Reyes nos habían hecho el regalo de Navidad nosotros devolvimos el de Reyes entonces llevamos dos años y medio aquí y estamos ahora pendientes de que nos desechen empezó la amenaza de desalojo seria en marzo a final de marzo fuimos reteniéndola con recursos judiciales ya no hay más recursos judiciales que hacer entonces el desalojo es firme solo falta una fecha es posible que sea durante el verano casi todos los grupos activos en el barrio tenemos relación sin ninguna dependencia y sin ninguna comunidad de objetivos la escala de Caracola y la Biblio son también espacios sociales en la Biblio si vive gente la Biblio es una parte de vivienda y otra parte de biblioteca autogestionada la Caracola no vive nadie la Caracola es un centro social de mujeres cuando ocurrió lo elegido pues como yo creo que todo el resto de la gente de Madrid y de todo el estado pues estuvimos siguiendo los periódicos cuando fue exclusivamente los sucesos después cuando continuó el proceso cuando los inmigrantes respondieron a los ataques racistas en forma de huelga las noticias que aparecían en los periódicos cada vez eran más sesgadas y cada vez se daba menos importancia y precisamente a una gente de aquí era lo que nos parecía lo más interesante que la forma de respuesta por parte del colectivo de inmigrantes hubiera sido en forma de huelga pues eso bajamos un poco allá a hacer pues un seguimiento de la huelga entonces cuando volvimos aquí pues hicimos dos vídeos uno que era de los ataques exclusivamente y otro que era que era de la huelga para satisfacer nuestra curiosidad como parte de los movimientos sociales y también para colectivizarlo con todo aquel que quisiera que eso es una cadena de una cadena porque después pues gente de elegido se vino a vivir con nosotros y pues todo el mundo pudo participar de esa experiencia o sea que no es solamente que hagas un documental y lo exhibas sino que pues alrededor surgen cosas y surgen procesos si coges a 40 moros si lo metes en un encierro nadie va a responder si cogemos si ponemos a Pepe o a Pepe que es del barrio de al lado se va a preocupar su madre su padre su hermana y tal y crear allí un un diálogo social primero de que por primera vez en la historia del Estado Español los inmigrantes salgan a la calle por sí solos autoorganizados a reivindicar y a defender sus derechos nosotros en este tema lo tocamos de como ahora tiene un cupo pues lo solicitamos de China de una manera pues una oferta de trabajo se le llama y entonces sale ya con visado revisado y ya tiene aquí llegado me parece que ellos lo tienen solucionado porque con un papel de residencia andan 40 así cuéntame el cuento del árbol dártil de los desiertos de las mezquitas de tus abuelos dame los ritmos de las barbucas Y los secretos que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron De los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname... Nosotros hemos variado, llevamos varios años con un bocetaje de aproximadamente un 70% A veces pasamos al 75, casi al 80 y otras veces bajamos un poquito más Pero vamos, siempre estamos rondando el 70% de inmigrantes Cuando yo llegué aquí hace 9 años El número de inmigrantes principales en el colegio eran marroquíes Por lo que haya sido, en el barrio había un cambio El grupo marroquí ha ido perdiendo peso Y bueno, en los tres últimos años ha dado paso a una avalancha de ecuatorianos En los que ahora mismo se ha convertido en el principal sustento del centro La mayoría de niños del centro ahora mismo son ecuatorianos Hay exactamente 62 niños ecuatorianos Por encima del grupo de españoles que están en 48 Son marroquíes tenemos 28 Dominicanos 14 Y luego pues ya los otros grupos son representativos Pero no a nivel de decir que forman un grupo aparte Tenemos desde portugueses, guineanos, alemanes, colombianos Que también han llegado bastante a argentinos, venezolanos Y bueno, realmente de Europa son grupos muy minoritarios Es decir, hay un alemán, una niña francesa, tres portugueses Pero son grupos minoritarios y militares ¿Y hay chinos? Ah, sí, se me ha olvidado la colonia china Son seis los que tenemos, seis chinos En el proyecto educativo tienen que estar adaptados todos los niños Incluidas sus características culturales Y por supuesto tiene que estar adaptado al barrio en el que se vive Como puede ser un proyecto educativo común El que nosotros vivimos aquí en Lavapiés Con un tanto por ciento alto de inmigrantes Que un proyecto educativo de un colegio concertado Del barrio de Sabamanca Es totalmente imposible Los niños son diferentes, el barrio diferente El medio en el que conviven unos y otros es totalmente diferente Por lo tanto, intercultural sería aquel centro En el que conviven las distintas culturas De los distintos niños que hay en el centro En el centro educativo en este caso Eso resulta que es bastante difícil Hay Lavapiés antes Lavapiés después se va a empezar ahora ¿A quién se trata de integrar antes? ¿Al hispano, al marroquí o al africano? Al africano se está deportando por serias Al marroquí se le está degradando o dejando en ciertos sitios determinados De la costa andalucía Y lo que se trata principalmente es de integrar al hispano Ni más ni menos Eso sí que es política Eso sí que es una política Totalmente va dirigido Los brasileños tenemos una relación distinta en España ¿No? Hay como un toque divertido Ah, tú eres brasileña Ja, 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 qué bien Nadie dice Ja, ja, tú eres argelino Qué bien Tu país está en una situación difícil Y tú tienes que venir aquí así A intentar vivir mejor Hombre, sin duda alguna Y supongo que es por un poco por historia Los grupos sudamericanos, caribeños El idioma El que quieras que no Pues vienen todos hablando de la madre patria Y nosotros pues oye También tenemos un vínculo con ellos Incluso hasta nos lo creemos Todos esos tópicos antiguos ¿No? El paraguayo El fiel con mayo Al mate Vicente Paraguayo El mate amargo Viento pampero La vida leita Tiene el potrero Vale, vaca, brilla Rostro, pobrezo Lerga mirada De adulto, hechizo Viejas de negra De taco, el gante Llega y la iglesia De alguna al medio La sombra, el barco Palupa, el gaucho Lazo tendido Caballo al viento Y un gran rellido Es el compadre En el bochinche, decía el compadre, de la noble pinche, la pulpería, la montonera, la pampa enorme con su son será, mate, 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 una negra con su canción, se lava el mate, lluela su patrón, una negra con su canción, se lava el mate, lluela su patrón. Creo que los chines tienen muy clara su identidad, él tiene una identidad muy fuerte. No entro en esto de cuestionar lo que está bien, lo que está mal en la cultura de ellos desde afuera, ¿sabes? Y yo pienso que ellos están unidos, ¿sabes? Si llega una gente de China aquí y encuentran trabajo los chinos y se acogen entre sí. Los chinos son el único grupo que cuando vienen, traen un nombre en español. Pero es que ya vienen, se llama Paco, yo quiero que me llames Paco. Elisa, que se llama Jifua, es Elisa, y no quiere que le llame Jifua, el marroquino. El marroquí es Abdel, el Mohamed y el Aisha. El chino viene aquí a abrir si no lo hace y a vender lo máximo posible. Es decir, que se integra, pues sí. No es una integración total como puede tener el marroquí o puede tener el senegalés, que se le ve por el barrio. Los chinos somos más currantes y entre uno se ayuda a otro. No veo que nosotros estemos integrados tampoco con ellos, ¿sabes? Pienso que falta bastante más integración por todas partes. Se sienta integrado comercialmente y luego otra parte, pues depende de qué tipo de gente también, si son español, si son vecinos. Nosotros estamos bastante bien, bastante contentos con los españoles, sin ningún tipo de problema. Si vais por la plaza La Pies o si vais por Amparo o vais por mesón de paredes, evidentemente hay zonas un poco guetizadas. Puede ser mesón de paredes, por ejemplo, ¿no? Cabestreros. Pero realmente yo creo que la convivencia es sana y que no se puede decir gueto en el barrio. Creo que no. Pues no hablemos de la integración. ¿Integrar quién a quién? ¿Integrar al payo dentro del mundo del getano? Eso lleva siglos en España. Tú imagínate lo difícil que es integrar a esos niños que vienen con problemas sociales, con grandes problemas económicos y con grandes problemas de vivienda. Mételos en un colegio y hablan español. Por cojones, hablan español. ¿No? Entonces, esos niños sí que tienen realmente problemas de adaptación. Muchos problemas de adaptación. Pero nosotros los que llevamos ahora son niños que empiezan en la infantil, como un español. Ellos no se sienten ni diferentes, ni se sienten agredidos culturalmente. Yo salto lo que se llama la integración. Paso de encima de lo que se llama la integración. Porque la integración es la asimilación de una cultura en otra. No quería hacerlo en papel maché. Me gusta tejer. ¿De qué periódico es? ¿Eh? ¿De qué periódico es? De uno cualquiera de la calle. No, no. No me lo pagas. De Pablo. Primero, que se tirara en la calle. Segundo, que significara mucho para todos nosotros. Mucha información. Y tercero, pues que sea movible. ¿Y por qué no hacer un personaje, no? Salieron los hombrecillos. Son mis compañeros de viaje. Tanta información, tanto internet, tanta cosa. Y somos incapaces de convivir entre nosotros. Nunca existe un mestizaje cultural pacífico. Siempre el mestizaje cultural viene después de una contienda. Es que el mestizaje cultural se impone. Siempre la multiculturalidad es una contienda, es un choque de fuerzas. A partir de la convivencia, si hay ley, es que no impongan. La multicultural puede ser un colegio, o la multicultural puede ser un barrio, pero sin embargo, cada uno va a su hogar. Mira, la interculturalidad no existe ni aquí ni en ningún sitio. Es decir, que eso vamos a ser claros. Es decir, un inmigrante cuando llega a un sitio, en un principio yo creo que trata de adaptarse y trata de adaptarse a lo que hay. Si ya tenemos en una plaza, a todo el mundo, españoles, tal, tal, en una plaza, y ya no hay discusiones y nadie discute, porque tú estás así, así, ya empezamos. Al tener una multiculturalidad. Y mañana este grupo le dará la hora a este. Y a lo mejor se saludan todos los días porque ya se conoce y dice, hola, qué tal, buenas tardes, buenas tardes. O nos tomamos una cerveza media. Todavía no hay como hay en Brasil un coreano frecuentando la casa y cogiendo del brazo a un senegalés y el senegalés con el marroquí y el marroquí con el español como si fueran del mismo sitio. Yo creo que el mestizaje cultural aquí en Lavapiés todavía no existe, porque la mayoría de los inmigrantes que están aquí son la primera generación. O sea que todavía eso, el mestizaje cultural puede haberlo cuando hay la segunda generación, o sea, los hijos de los inmigrantes. A ver esto, mira. A ver, tú puedes tocar esta canción como... Rap, 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 rap. Una canción como Rap. ¿Qué es Rap? Rap, ¿no? Rap. Ah, ¿como Rap? Como Rap. Vale. ¿Qué es Rap? cada uno se interesa con lo con el otro y con lo que hace el otro hay una un intercambio más cultural artístico de costumbres de todo y eso lo que más me gusta en la papilla porque yo vengo a perú de unas montañas en un pueblo pequeño que siempre ha desarrollado por ejemplo el trueque como forma de vida y le cuento eso y resulta que también eso se ha dado en los pueblos de rebeles no el pueblo del atlas cómo ha cambiado pues pues hacia eso hacia un cosmopolitismo más más extranjeros más bares los españoles no tenían ni puñetera idea lo que era un kebab y hoy te hablan de lo que es un kebab te hablan de yo que sé de lo que es un tecturco ven aquí colega y te lleva a un sitio y te hace un kebab o un un shawarma o un falafel lo que sé yo no conocía eso si hay un partido de fútbol pues ves a mucha gente aficionada del real madrid o del barça que se juntan y a lo mejor hay un muro hay un negro hay un chino y hay otra persona aunque chinos ahí entran en esta movida poco no pero sí que lo hay entonces ves que se comparten un mismo espacio y se comparten se comparten también las mismas causas no pues en los últimos años un millar de marroquíes en toda españa se se casan y no sólo en la dirección de hombres con mujeres con mujeres españolas hombres musulmanes como mujeres españolas lo cual estaría bien visto dentro del islam sino la inversa que ya no estaría bien visto dentro del islam es un nombre árabe si ese ismaíl con y es árabe luego ismael es castellano pero es un nombre es que yo no lo quiero ni a él ni enfocar al al catolicismo porque yo no soy católica entonces yo a mi hijo no le voy a inculcar ninguna entonces tampoco quiero que él lo lleve a que le inculque la religión musulmana o sea por cultura y por conocer sí sí tengo amigos chinos no no amigos amigos que tienen negocios y que se sufrieron también atracos y tal pero lo conocía yo ya desde el 90 desde cuando vendían en la calle porque yo también vendía en la calle vendíamos en el metro mi amor a ver una cosa yo si fuese africano africano no estaría a hablar así porque vosotros me ponían en un bolso y me dejaban en el mar yo no soy africano soy persona aquí estamos todos los negros que venimos a rezar que no procedan permiso para cantar y bailar ay ay mamá en el no todo los negros tomamos café hay mamá en el hay mamá en el con la perrozer pero belén Belén, Belén, ¿eh? ¿A dónde estás tú metida? Que por todo Jesús María, yo te busqué y no te encontré. Yo estaba en clase madrina, que ayer me mandó a buscar. Y en el solar de la esquina, niña de ver en Bangla. Ay, I'm not my name. Sí, señor. I'm not my name. Todos los negros tomamos café. Ay, I'm not my name. Ay, I'm not my name. Todos los negros tomamos café. Lo que la interculturalidad es falso mientras realmente no se aporta, no se hacen aportaciones a igualdad de condiciones. Entonces tú me dices que quieres interculturalizarte conmigo, pero no conoces mi cultura cuando crees que mi cultura son los dientes, y son las rastas y son las pulseras. Aparentemente ves que los chinos no se mezclan con nadie. Los chinos no se mezclan con nadie. Los chinos no son los paquistaníes. Igual, pero no, porque hay una relación. Hay muchas relaciones de tipo comercial, económico, social, sentimental, inclusive. ¿Quiénes son sus clientes de los paquistaníes de las tiendas mayoristas? Son los ecuatorianos que venden en las ferias, los peruanos. De los chinos, de la misma manera, los gitanos los compran. Eso hay una relación comercial. Comprar, yo qué sé, esto aquí en una tienda china no es interculturalidad. ¿Sabes? Para mí no. No se pueden mezclar entre sí si no se necesitan. Necesitan un librillo, van a pedirlo al otro. ¿Me entiendes? Quiero liar un poro, no tengo. Me acerco al otro. Un ejemplo. Es un barrio que, bueno, que tenderá a una de las dos cosas. O a convertirse en un gran gueto con muchos miniguetos. Que es lo que puede llegar a pasar. Que un día los magrebís tengan su gueto magrebí. Los chinos tengan su gueto chino. Los de Bangladesh tengan su gueto de Bangladesh. Los senegaleses y todo así. Los ecuatorianos, tal. O no, o al revés, ¿no? Porque la hija del senegalés se case con... Pero vamos, yo creo que eso va a ser bastante, para nuestra visión, bastante lento. A lo mejor ese es un proceso a largo plazo. A largo plazo. Pero por el momento, lavapiés es cada vez más lavapiés multicultural. Gueto, mestizaje, no sé qué, ¿no? Quizás algunas veces la gente tiene que refugiarse en un sitio para aprender, ¿no? De sí mismo, ¿no? Estamos en un periodo de aprendizaje. Estamos intentando acercarnos. Pero es un trabajo, ¿eh? No, es trabajo de... Es trabajo humano, de día a día. Pues la viola futura lavapiés porque no le queda más remedio. Que dentro de poco encuentras a un marroquí que se llama Pedro y un español que se llama Mustafa. Si imaginamos un poco, después de diez años, lavapiés, ¿cómo va a ser lavapiés después de diez años? Pues muy limpio, muy bonito. ¿Cómo va a ser lavapiés después de diez años? ¿Aquí no está más? ¿Cuál va a ser lavapiés después de diez años? Pero muy solo. Igual, ¿no? Igual, cada cual viene... Además, ya estaremos viejos, ya. Nos encontraremos en el parque y nos diremos, Hola, Manolito, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo pasaste entonces? O sea, a mí el día a día aquí es lo que me sirve. Encontrarme con mi gente viva. Bien. Desde la restauración de fachadas hasta la restauración de gente. Luego de la rehabilitación de casas hasta la rehabilitación de gente, porque el alquiler hace poco pues valía mucho menos que ahora, muchísimo. Y ahora pues ha subido mogollón y... Y se intenta, ya no es solamente a los inmigrantes, a toda la clase que reivindica y a toda la clase baja. Se intenta... No es llevarla a Mostores o llevarla a París. Lo que pasa es cada uno llevarlo a un sitio para que no se quedan juntos. Y la gente que está aquí, más o menos que está en Lavapiés, pues... Van al contrario, que se van a quedar aquí en Lavapiés y harán lo que haga falta para que se quedan en Lavapiés y para que siga el producto de Lavapiés hacia... Hacia adelante. Mustafa, hay un grave problema aquí en España. Yo se les voy a aclarar. Pueden que me equivoquen. Yo creo que hay un problema de información sobre lo que es África, lo que es la cultura africana. Desde las escuelas primarias hasta los más altos niveles de la sociedad española, falta información, educación sobre lo que es lo desconocido. Aquí lo desconocido no lo relaciona al racismo. Me refiero a otras culturas. Porque no se enseña lo que son las otras culturas. Lo que se enseña son unos dos, tres noticias que se pasan a la televisión sobre el National Geographic, enseñando lo que es un león o cómo se reproduce un elefante o lo que sea. Y no se enseña lo que es la vida social. La vida social en África no se enseña lo que es la cultura de cualquier pueblo africano ni los detalles de esta cultura. Lo que se enseña es el lado más negativo u otras noticias que son, por ejemplo, sobre las guerras civiles en Rwanda, te enseñan un Tutsi, un Utu matándose o lo que sea. Pero faltan cosas. Lo que falta es dar lo que es la realidad sobre África. Nuestra cultura auténtica. Y cuando tocáis un pueblo, mejor meterse a fondo en ese pueblo y tocar sus raíces, su cultura, su educación, su tradición, su modo de vivir hasta llegar a conocer este pueblo. Yo pienso. Como la mayoría de dios no tienen papeles... Me callar en la casa. Eso no me quiero. No hay que de ahí ser soldada. No hay que de ahí ser soldada. No hay que de ahí ser soldada. La realidad. Entendemos puentes, lazos que invitan a entender. Contra la torre de Babel hacemos mundos hechos de mezcla y de saber. Contra la torre de Babel cerramos ángeles en las fronteras del poder. Contra la torre de Babel nos asombramos y decidimos conocer. Nos abrazamos, nos recibimos, nos encontramos, nos definimos. Contra la torre de Babel señales de humo, una botella y un papel. Contra la torre de Babel abrimos casas con las ventanas a otra piel. Contra la torre de Babel, una vereda que lleva siempre hasta otros pies. Nos escuchamos, nos decidimos, nos recatamos, nos escribimos. Contra la torre de Babel, una guarida y el ojo puesto para ver. Y ve el árbol y la fruta en un lugar común. La lluvia que nos moja en un lugar común. Las diferentes lenguas del lugar. Y ve la casa y la escalera en un lugar común. El viento que nos mece en un lugar común. Los diferentes cantos del lugar. Contra la torre de Babel, un ancho río. Y todo el agua por beber. Y todo el agua por beber. Contra la torre de Babel, un ancho río. Y todo el agua por beber. Y ve el árbol y la fruta en un lugar común. La lluvia que nos moja en un lugar común. Las diferentes lenguas del lugar. Y ve la casa y la escalera en un lugar común. El viento que nos mece en un lugar común. Los diferentes cantos del lugar. Contra la torre de Babel, un ancho río. Y todo el agua por beber. Contra la torre de Babel, un ancho río. Y todo el agua por beber. Contra la torre de Babel, un ancho río. ¡Nos décide! Leyo, leo, 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 leo leo, 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 leo